Hola a todos, yo soy Ceder Cucuna, video de BlogStory Ya recogí el horno Ok Vamos a... Afechar ya Ok, a ver si me puedo guardar aquí una especie No, 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 no Como todos ustedes me he visto No, 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 no No, no ¿Cuándo me parece? No, no, no No, no, no No, no ¿Dónde frega esa tatera? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te voy a poner las dos aca, porque voy a poner tambien aca las sentoches. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a quitarlo en lo que esta el hierro ese. Vamos a limpiar. Voy a limpiar hoy, porque si ustedes saben jugar, pues todo herido y de hecho seguramente sabrán que esta el hierro. Vamos a limpiar. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? ¿Y aquí pasó algo? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno, eso es todo. Si les ha gustado el video, denle like. Comenten que les pareció. Compartan en sus redes sociales. Y suscribanse al canal. Yo soy Adelofiato. Bye.